Tema especial para mi canal, Pula de Silver King y DJ Charlie Algo que vamos a bautizar como los acordeones de las estrellas del éxito Tema nuevo, tema con rehuepa Y escuchen que sabor, damas y caballeros, se llama los acordeones de las estrellas del éxito Así lo bautiza sonido zombie En especial para mi canal, publicidad de Silver King y DJ Charlie dice Cumbia, 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 cumbia ¡Venga los acordeones! ¡Suéltemela, dice! ¡Dice! 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 ¡Que se motive la banda! ¡Motívate, motívate, 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 suave! Con la mano arriba, con la mano arriba, se baila, se goza ¡E, a, e, a, e, a, e, a, e, a, suave! ¡Dice! ¡Suavecito! ¡No soy de aquí! ¡Ni de allá, dice! ¡Pero esta noche con sonido zombie! ¡Me vine a reportar! ¡Ya presente! ¡Diceño Robert! ¡Siempre con el chingón de los sonidos! ¡Que suene! ¡Venga para el Robert! ¡Venga para el Robert! ¡Motívate, motívate, motívate, motívate! ¡Suave! ¡Sonido! ¡Escúchalo! Porque llegamos Para quedarnos Todos los maravillosos de la cumbia Llegó la chaparrita de Isabel ¡Ay, güey, güey! ¡Ya se fueron todos los saludos! ¡Cómo dice! Los jefes de jefes En Guerrero, USA Padrinos de la cumbia Lo dice mi hija de la lunita ¡Somi Padrazo! ¡Sosonido! ¡Zombie! ¡Escucha que sabor! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos reportando! ¡Organización! ¡Adictos del sabor! ¡Llegó ese pinche Chester! ¡Venga para el Chester! ¡Venga para el Chester! ¡Motívate, motívate, 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 motívate! ¡Suave! ¡Todos los ¡Activos! 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 ¡De sal! ¡San! 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 ¡Saborecer! Auténtico y original ¡San! ¡San! ¡Producción de Luna! ¡Esta noche! ¡Contigo dice él, nos reportamos! ¡San! ¡San! ¡Qué bonito número! ¡Los jefe de jefes! ¡Adictos del sabor! Es el Chester González El Jefe de Jefes Producciones del Bumby Docha la Bandocha Lapa Guerrero Somipadrazo Sazonido Venga para el Bumby Venga para el Bumby Motívate, motívate, motívate Suave Todos los padrinos A grito de guerra Puro padrinote Puro padrinote Que bailen, que gocen Que bailen, que gocen Suave Sazonido Sazonido Cumbia Cumbia Escúchalo Dicen Los que rifan En Guerrero Las adictivas del sabor Famosa va Madre Recos Y ese pinche Chester González Ay, güey, güey Ay, pinche Facebook Ya nos brincó los saludos, mil disculpas Sonido zombie Soy sonidero De puro pinche corazón Y apoyarte Y apoyarte es mi Obligación Porque eres el sonido Más chingón Ay, güey, güey Ya presente Mijado Diseño Robert Venga para el Robert Venga la matraca Dice Venga para el Robert Venga para el Robert Motivate 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 Suave Dice Venga dice Siempre con El chingón de los sonidos Sonidos son mi gracia Todos los madres de la cumbia A gritos de guerra E, a, e, a, e, a, e, a, e, a Suave Dice para Jairi Vamos a Faire y Lupita Peralta Yasmil Ramírez Producción en una Puros adictivos del sabor dice Lo dice el pinche Chester Todos los encantados de la cumbia Publicidad de Sáenz Sonido Dició Publicidad de José Manuel Venga por el Alberto Famosa Yanni Lupita Cisnero Venga para el Pato Gallardo Pollo Pérez Ezecandia Son mi madrazo Auténtico y original Sonido Son mi Publicidad de Sáenz Y esa chaparita rosa Amor, amor, amor Ajá Auténtico y original Sonido Son mi Dice Aijado del diablo Aijado de Dios El gusto de Chester Tirando a su organización Adictivos del sabor Siempre con sonido Son mi Gracias Dice el pinche Chester Ajá Todos los encantados de la cumbia Y el presente Suavecito ¡Échale! Publicidades Silver King Y todas las Estrellas, 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 estrellas Su voz perrona Siempre de la banda Se motiva a organización Adictivos del sabor Llegó ese pinche Chester Impresionante Ese Gerardo Y el pinche Chester Siempre con los reyes del éxito El gano de corte Y ese venero Suave Hasta nada más Por supuesto Damas y caballeros Para mi carnalito Por la de Silver King Todas las estrellas del éxito Y DJ Charlie Son mi madraso Sonido Son, 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 Son